Bienvenidos y bienvenidas a este canal llamado Entelequia, en el que hablamos con gente inspiradora, gente que tiene experiencias de vida de las que podemos aprender y de las que nos podemos nutrir. Y bueno, hoy tenemos la suerte de estar con Patri Vega, que es una enfermera ostomizada, ahora nos va a contar su experiencia de vida. Y bueno, está en redes sociales, es una persona que visibiliza muchísimo y de una manera muy natural todo el proceso de la ostomización, su vida diaria, el cómo afronta las cosas de la vida. Y comentándolo antes con ella, fuera de cámara, hay una frase que tiene puesta, que creo que es una manera también de definir su manera de vivir, que es que mi actitud es parte de mi tratamiento. Entonces, bueno, le damos la bienvenida y las gracias a Patri. Y bueno, cuéntanos un poco... Bueno, ya antes hablando contigo, hice un poco este canal para hablar de la vocación de las personas, ¿no? El por qué tenemos vocación o por qué tenemos la ilusión de hacer ciertas cosas, cada uno con la suya, ¿no? Entonces me gustaría saber de dónde nace tu vocación por transmitir o de dónde surge todo esto. ¿A nivel de mi profesión como enfermera o por visibilizar? Por todo esto, o sea, ¿cómo ha llegado a tu vida el momento de decir voy a compartir esto o incluso de ser enfermera o la manera en la que tienes de ver las cosas? Vale, pues lo voy a dividir, ¿vale? Primero a nivel de profesional como enfermera, jamás pensé que fuera a hacer la carrera de enfermería. Sí que es verdad que cuando yo empecé con el tema de la enfermedad, la enfermedad de Crohn, tuve diferentes hospitalizaciones. Perdona que te corte, Patri. ¿Empezaste cuando eras pequeña, muy pequeña? ¿Siempre has tenido Crohn? Desde los 9-11 años. Entonces cuando acabé los estudios hice ciclo formativo de auxiliar de enfermería y a continuación empecé a trabajar en el hospital a contratos y muchas compañeras pues me decían, padre, ¿por qué no haces enfermería? Y yo decía, no, enfermera, ¿qué va, qué va? Y cuando conocí a Toni, como estaba estudiando enfermería, pues él también un poco me motivó y dije, bueno, pues no pierdo nada, voy a ver qué tal, ¿no? Y finalmente acabé la carrera de enfermería. Así que es verdad que, bueno, que estaba de auxiliar trabajando y hasta que di el paso tardé unos meses porque el miedo, la inseguridad, más responsabilidad, ¿no? Entonces, pero bueno, al final pues te haces. Nadie nace aprendido y poco a poco aprendes, vas perdiendo el miedo. Siempre es una profesión que continuamente tienes que estar recordando y aprendiendo, ¿no? Y bueno, también el trato con el paciente, ¿no? La persona es... me encanta, ¿no? Y después el tema de visibilizar mi situación, pues tampoco pensaba jamás que se iba a desenvolver de esta manera. Fue a través de un amigo mío que controla de redes sociales y me conoce y me dijo, Patri, conforme tú eres, lo que has vivido, lo que has pasado, ¿tú sabes a la de gente si visibilizas esto, lo que vas a ayudar? Entonces yo no era consciente. Y le dije, es que no sé, no sé, ¿no? Estaba ahí como, ¿qué hago, qué hago? Y bueno, al final pues me ayudó, me empujó y dije, bueno, pues lo mismo que la carrera, voy a ver qué sale de esto. Y hasta el día de hoy, o sea, y es brutal, es abrumador muchas veces porque la normalidad que yo le puedo dar a las cosas, ver que cada persona lo lleva de una manera, o pues quizá para mí cosas insignificantes que no me cuesta nada hacerlas, que venga cualquier persona y me digas que gracias a ti, pues no me atreví a viajar y te veo a ti, me has animado, entonces yo digo, ostras, qué fuerte, ¿no? Y de momento pues ahí estamos. O sea, que digamos que en términos generales tu vida se dedica un poco al servicio a los demás, ¿no? A ese compartir y servir de espejo para las personas. Digamos que tu vocación un poco, o lo que a ti te nace es un poco eso. Sí, sí. Vamos, todo lo que se pueda ayudar dentro de mi normalidad, pues yo lo digo siempre, el perfil está ahí y si algo te puede ayudar, pues ahí lo tienes, ¿no? Yo al fin y al cabo es mi día a día, es mi vida y ahí están las herramientas, ¿no? Yo lo dejo, tú ya las coges si quieres y si te puede ayudar, pues perfecto. Pues una de las cosas que, por si la gente no lo sabe, que te quería preguntar es en qué consiste la enfermedad del Crohn, si la enfermedad del Crohn se detecta, una vez detectada, de qué manera, si hay fases, si hay cosas que se pueden ir realizando para mejorar la calidad de vida o cómo es. Pues la enfermedad del Crohn, que es la que yo padezco, puede afectar desde la boca hasta el ano mi afectación principalmente era en el intestino delgado y, bueno, cursa con brotes que llamamos, que pues esas temporadas que yo, conforme lo que he padecido, pues con diarreas, pérdida de peso, pérdida de apetito, cansancio... Entonces, bueno, pues vas como pruebas-tratamientos, ¿no? Vas tomando diferentes tratamientos conforme el curso de la enfermedad, incluso como última alternativa porque esperan cuando ya no hay más remedio el intervenir, ¿no? El llegar a la cirugía y yo pasé por diferentes cirugías y una de ellas pues me derivó con una ostomía de manera temporal y a día de hoy pues he terminado con una ostomía de manera... una ostomía, perdón, de manera permanente. Es decir, que ella se queda conmigo. Y tú además de eso tienes suplementos de suero, es decir, tienes como diferentes maneras de llevarlo, ¿no? Lo del tema del catéter y los sueros, bueno, fue como una complicación del último proceso quirúrgico porque yo llegué a un punto antes de volver a esta ostomía de manera permanente fue como que los años atrás pues no paraba de ir al baño ya, me faltaba pues todo el intestino grueso por una de las cirugías y me pude reconectar la iliostomía temporal en su momento. Me la cerré porque había esa alternativa, existía esa alternativa. Y mi médico me dijo, Patry, lo peor que te puede volver a pasar es volver a la bolsa. Y yo dije, bueno, no pierdo nada, voy a probar y me reconecté. Pero sí que es verdad que no es lo mismo, obviamente, porque ya de base me faltaba el intestino grueso. Pero bueno, al final, esos años en los que estuve reconectada, me habitué a vivir que tenía que ir 20-30 veces al baño pese a que llevaba diferentes tratamientos, pero claro, no era lo de antes. Yo me pensaba que iba a ser como antes. Evidentemente el tiempo me hizo ver y me hizo ser consciente de que me faltaba un intestino y me faltaban diferentes trozos del intestino delgado, entonces el recorrido iba a ser menor. Así aguanté 10 años, 10 años que me habitué a vivir así. Era como que era mi normalidad, buscando siempre un baño para poder ir en cualquier momento. Hasta que al final, un viaje a la India y a Nepal me hizo ver que no podía más, que estaba cansada física y emocionalmente. Y cuando volví del viaje, le dije a mi médico, quiero volver a la bolsa, quiero volver a ser ostomizada porque no tengo calidad de vida. Pese a que la actitud con la que llevo las cosas y el optimismo y la positividad, al final es que no puedo más, estoy en el límite y quiero volver a la bolsa. Y mi médico, como ya son muchos años, pues hablas mucho, te conoce, nos conocemos, pues me dijo por supuesto que sí. Y bueno, me intervinieron, salió todo bien, volví a la bolsa y a punto de irme de alta, pues empecé con complicaciones. Entonces todo esto a la pregunta que me hacías, el tema de los sueros, es porque fue una complicación a raíz de esta última intervención. Y al final, después de estar dos meses ingresada, yo me fui a casa sin el catéter y sin suero, sin ese aporte intravenoso, pero sí que es verdad que yo comía y enseguida vaciaba la bolsa, comía, vaciaba, entonces fui perdiendo peso a la carrera hasta que en un periodo de dos semanas vieron el calibre de la situación y me propusieron ponerme el catéter central, que es el que llevo, porque necesito ese aporte por vena para poder estar aquí y seguir hacia adelante, ya que mi cuerpo por sí solo no puede, necesita esa ayuda. Y bueno, todo esto fue una repercusión, una complicación de... No es que sea por la enfermedad de Crohn, ha sido al final del camino una repercusión. Y Patri, por tu actitud de vida, ¿qué es...? O sea, porque también he visto que todo esto que te ha ido pasando es un crecimiento personal para ti. Me gustaría saber qué es lo que más te ha aportado. Es decir, ¿qué cosas te llevas de todas estas vivencias? ¿Qué es lo...? En los momentos en los que has dicho lo que estábamos diciendo antes, todo pasa por algo. ¿Cuándo para ti toma todo sentido y cómo resignificas toda esta experiencia? Bueno, pues... La verdad que ha sido como un despertar, ¿no? Un crecimiento a nivel personal brutal. Te das cuenta y valoras cada momento, cada situación. Aprendes de la vida, de las personas. Es, como te diría, para mí ha sido que, pese a todo, pese a el momento más heavy, más... El peor, sacas lo bueno, ¿no? Siempre digo que de la cosa peor siempre hay que sacar la parte mejor, ¿no? Todas las cosas que nos pasan es para que... Para que crezcamos, ¿no? Como persona y aprendamos, ¿no? Porque la vida te va poniendo lo que vas necesitando en cada momento. A mí, pues, me ha tocado esto, pero al de enfrente le puede tocar otra cosa. Y, bueno, yo, pese a todo... Pese a todo este proceso, pues, doy gracias, ¿no? Porque... Porque es que he aprendido tanto. Y, Patry, ¿la actitud es una medicina? La actitud, conforme en mi situación y conforme soy yo, pues, para mí siempre lo digo, mi actitud es parte de mi tratamiento, sin ninguna duda. Sí. Y para personas que, bueno, que no hemos pasado por situaciones tan límite, ¿cómo podemos conectar con esa resiliencia, no? Porque personas como tú, la verdad es que inspiráis para cualquiera, para darnos cuenta de la suerte que tenemos. Que a veces parece que tengamos un tiempo ilimitado, que lo tengamos todo fácil, pero igual tú hoy te levantas y mañana la película cambia. El cómo podemos activar esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad de adaptarte y de agradecer y de ser uno con lo que te pasa, ¿no? Es que tú cuando ya aprendes eso y cambias el chip, hay alguna amiga que dice, ¿pero cómo lo haces, Patrick? Es que no hay ningún manual. Es que es el día a día, también tengo días malos, como todas las personas, ¿no? Esto no es todo perfecto, todo en línea recta, ¿no? A veces nos pasan cosas, pues en mi proceso en este caso, va evolucionando favorablemente, pero siempre hay alguna piedra que te descoloca, te hace tambalearte, y para ser un poco más consciente de lo que te pasa, ¿no? Cuando tú entiendes y aceptas que muchas de las cosas que te pasan no las puedes cambiar, pues es que te adaptas, ¿no? Es que no te queda otra, ¿no? Y otra de las cosas que también me sirve a mí, hacia mí como terapia, que es una de las preguntas que más me hace la gente, que hasta cuándo tengo que llevar los sueros, ¿no? Es que, Patrick, ¿cuánto tiempo tienes que llevar los sueros, no? Entonces, he aprendido que el único momento del que vale es el de ahora, y a día de hoy siempre digo que los debo de llevar, pero mañana no lo sé, pero no es que yo no lo sepa, ni yo, ni el de enfrente, ni nadie sabemos qué nos va a pasar. Entonces, para mí, ese automensaje que yo me hago y que doy a la persona que me hace la pregunta, pues me sirve de esperanza, ¿no? Y es esperanzador. Así que... Y, Patrick, la manera en la que tú tienes de ver las cosas, antes lo hablábamos, ¿no? ¿Crees que es una manera innata? O tú, por lo que estamos hablando ahora, ¿no? Tú también te entrenas mentalmente para decirte según qué cosas, para mantenerte un poco también en ese estado de aceptación. Porque a veces, sin querer a la gente de a pie, nos pasa que cualquier cosa... La mente, si no está en su sitio, es como que va divagando y no enfoca dónde tiene que enfocar. Entonces, ¿de dónde viene este entrenamiento? Si es innato, ¿cómo lo haces? Yo creo que parte va innato, pero sí que es verdad que hasta llegar a la aceptación es un trabajo, ¿no? Que no es todo fácil, acepto y ya está, ¿no? Hay días, ¿no? Hay subidas, bajadas y también tengo momentos en bucle, pero me paro y digo, ya, no voy a alimentar ese pensamiento porque primero me estoy consumiendo yo. A veces es fácil, a veces es menos fácil, es más difícil, es más complicado, ¿no? Pero hasta que llegué a la aceptación, pues porque en mis planes estaba, en mis planes, pues cuando yo decidí volver a la bolsa, perfecto, pero la complicación de ahora tener que llevar un catéter central con unos sueros para hidratarme a través de manera intravenosa, pues eso no estaba en los planes y fue como, ¿esto o qué? Yo le decía a Toni, que es mi marido, yo toda la vida postrada en un palo de gotero, yo no voy a estar. Y él me decía, Patri, pero es que si es necesario, si lo necesitas, deberás de llevarlo. Entonces ahí hubo un punto de, pues, de enfado, de negación, de todo el proceso, hasta que me di cuenta por mí misma que a día de hoy lo necesito y que si no me pongo los sueros, voy para atrás, me voy consumiendo, me deshidrato y podemos terminar fatal. Entonces me di cuenta que lo necesito y segunda, que aunque los tenga que llevar, puedo hacer vida y al fin y al cabo, como puedo hacer vida, tengo calidad de vida y puedo vivir, puedo seguir hacia adelante y puedo hacer vida normal, pues... Porque tú viajas, es decir, has hecho el Camino Santiago hace poco. Sí, sí, realmente pues es como la persona que es diabética, ¿no? La persona diabética tiene que controlarse sus glucemias, tiene que controlar su insulina, su dieta, una serie de cosas. Pues yo me tengo que conectar todos los días a unos sueros para hidratarme. Antes también llevaba nutrición por vena, afortunadamente ahora ya no, pero los sueros sí, entonces he incluido esa tarea como una más en el día. Es decir, yo me levanto, me he visto, desayuno, me preparo, me voy al trabajo y después vuelvo a casa, como, y ya por la tarde, por la noche, me conecto mis sueros, ceno, me desconecto y ya por un día, al día siguiente, vamos. Que tengo que viajar, que tenemos que viajar, que me encanta viajar, pues yo me preparo, yo lo digo siempre, el que tiene hijos, prepara una maleta con pañales, con ropa, con leche, con tal, pues yo preparo una maleta con material de ostomía, con sueros, con sistemas, con jeringas, etc. Entonces, esa normalidad que va, sale sola, por lo menos por mi parte, y la aceptación, o que me lo veo hecho porque son más las ganas que tengo de vivir y de seguir hacia adelante, pues no me supone nada, al contrario, ¿no? No me supone nada también el que yo cada dos semanas voy al hospital, me hago un control de analítica y de peso y es como, voy hasta con ilusión, no es como, a ver qué tal hoy, ¿no? A ver qué tal hoy la analítica. Entonces, son rutinas que, que va, están integradas ya, normalizadas, y no me supone, no lo veo como, como una montaña, un reto que asumir de una manera. Exacto. Y por ejemplo, tu marido que también te acompaña, ¿cómo, también es enfermero, pero quiero decir, el proceso de acompañarte, ¿cómo lo ve? Porque claro, también está la parte de la implicación emocional que no es lo mismo. Exacto. Tener un paciente con el que no tienes vinculación que, que sea tu propia pareja, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Pues, siempre, también lo comento, este aspecto, ¿no? Que una cosa, la gente pues, me dice, claro, como es enfermero, es como, lo tienes todo hecho, ¿no? Pues, es un punto extra también, porque, él es el que me cura el catéter, una de las cosas, o si hay alguna complicación o detectamos algo, pues, siempre entre los dos podemos, un poco, somos equipo, ¿no? Y decimos, pues, vamos al hospital, o no, vamos a esperar, o... Pero, claro, la parte emocional, a nivel emocional de él, dónde queda, ¿no? O sea, cómo enfrenta él esto, ¿no? Pues, imagino, que él por dentro, ¿no? Llevará lo suyo, porque muchas veces, para no preocupar, él, pero, la verdad que, en general, como, no lo vemos, o sea, en mi caso, no lo veo como un problema o un obstáculo, pues, intentamos hacer la mayor normalidad posible, y, también pensando en él, si, por ejemplo, yo me quedara un poco atrás, que, pues, no, no quiero viajar, porque no me apetece, o me da miedo, pues, también estaría privándole a él, ¿no? De, de eso. Pero, bueno, como son más las ganas que otra cosa, y somos un equipo, pues, y muy agradecida también, ¿no? Porque afortunada, ¿no? Que, pues, el tema de cura del catéter, por ejemplo, pues, no me tengo que desplazar al centro de salud cada semana, o al hospital, o, eso es también un punto extra y agradecida por ello también. Es que somos un equipo, siempre digo que, cuando nos casamos, el cura dijo, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Pues lo cumplimos a la jatarla. Y eso. Pues eso es maravilloso. O sea, encontrar ese tándem en todo es maravilloso. Y, Patri, bueno, también quería, pues, también poner en valor, ¿no? Que has sido embajadora de Coloplast, todo el trabajo de divulgación que haces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque habéis estado en Galicia, habéis presentado los nuevos productos, ¿cómo...? No, a ver, te cuento. Igual estoy mezclando cosas, Sí. Siempre, desde que empecé a ser ostomizada, siempre he utilizado la misma bolsa, el mismo dispositivo, porque me he encontrado súper cómoda, segura, muy bien, ¿no? El mundo de los dispositivos es muy amplio y cada persona requiere de unos, a lo mejor el que tú te sientes más cómoda y te va mejor, a mí no me veo cómoda, no me funciona, es un mundo aparte, y sí que es verdad que hace dos años pues me contactaron ellos a través del perfil de Instagram y yo aluciné, como que la empresa Coloplast me contactara, para que colaborase con ellos, fue increíble y muy agradecida también, porque sí que es verdad que también digo que todo este proceso me ha quitado mucho, pero me ha regalado mucho más y principalmente el aprendizaje, ¿no? Y, pero me ha traído cosas muy, muy chulas y muy bonitas y muy bien. Y bueno, de aquí a poco tiempo estás preparando cosas, van a venir cosas muy chulas, muy interesantes, también lo pongo para aquí para que la gente también esté, esté al tanto, en el perfil de Patrick que es arroba ostobag. Ostobag, ostodestomía y vag de bolsa. Porque está preparando cosas muy chulas que se van a dar de aquí a poco tiempo y son cosas muy potentes que creo que van a abrir y despertar, pues eso, a muchas, muchas personas. Y Patri, si tuvieras que, si encontras una persona en una situación que estaba empezando con el tema del crono, ¿qué le dirías? Uf, pues, que bueno, que mucho ánimo, que son, esto va a temporadas, hay temporadas que quizá no te enteres de la enfermedad, otras que sí, también hay grados, ¿no? En mi caso, pues ha sido un poco heavy, hay gente que tiene la misma enfermedad y no tiene por qué terminar en una cirugía ni terminar siendo ostomizada, o sea, que hay diferentes, diferentes, ¿cómo lo digo? Hay que no me sale la palabra. Diferentes fases, ¿no? Sí, diferentes niveles. Sí, exacto, ¿no? Hay gente que prácticamente está años y años con el mismo tratamiento, no se entra de la enfermedad y hay otras, pues que sí, incluso que pasan por quirófano y en mi caso, pues que termina siendo ostomizada, pero siempre intento tranquilizar de que eso, que la enfermedad de Crohn sí o sí no te va a llevar, no te va a derivar a ser portadora de una ostomía. Y Patri, para no robarte mucho más tiempo, me gustaría decir que tal y como me has dicho, el primer sábado de octubre es el día del ostomizado. Así es. Probablemente esta entrevista la tendremos preparada para entonces y bueno, si quieres dirigirte a la gente para lanzar algún mensaje, ya te digo, yo estoy súper agradecida de poder hablar contigo y de aprender y de inspirarme también de tu lección de vida, ¿no? Porque a veces la vida te pasa, el día a día te pasa y no valoras 100% las cosas y a veces es como que necesitas inspirarte en personas para recordar que hay que aceptar y hay que agradecer todo lo que tenemos. Pues, para la gente que vaya a ser ostomizada o que haya sido ostomizada y que puede ser que no lo lleve tan bien como lo puedo llevar yo, sí que es verdad que es un impacto, ¿vale? una serie de cosas que impactan en tu vida en muchos aspectos que lo podemos ver como algo negativo en un primer momento y enfadados con la vida pero poniéndolo en la balanza llevar una bolsa, llevar una ostomía pues es una segunda oportunidad de vida, ¿no? Y a mí pues me la ha devuelto y me ha devuelto la calidad de vida que había perdido, ¿no? Entonces para mí fue pues un regalo de nuevo entonces que no lo veamos como algo negativo podemos verlo pero un ratito Pequeño, no quedarnos ahí Pero después al final del camino es gracias a ella pues seguimos aquí y y se puede vivir con ella y y normalidad con ella o sea, se puede vivir perfectamente con con una ostomía con la bolsa Y bueno, sobre todo yo también resaltar lo de tu actitud el el que a través de también esta entrevista recordemos y reconectemos un poco con con esa el que la actitud muchas veces nos ayuda a salir de situaciones que si la tomamos por otro lado no nos ayuda tanto ¿no? El que seas también un referente de vivir la vida de una manera no sé positiva no quiero tampoco maltrechar esta palabra ¿no? pero de una manera resiliente de una manera con ilusión con pasión no perder la ilusión de vivir pese a las circunstancias ¿no? Sí así es sí que mucha gente pues claro es que con tu actitud no se excusan eso como tú tienes una buena actitud ya bueno también tengo momentos ¿no? pero prefiero eso que no pues lamentarme y vivir en la queja o tener una actitud pues más negativa ¿no? en lo que tú te enfoques yo creo que es como se va a desarrollar todo ¿no? que a veces es difícil pues sí puede ser pero no imposible ¿no? entonces es entrenable por supuesto por supuesto todo en la vida yo creo que se puede se puede conseguir o sea que sí pues Patri ha sido un lujo tenerte aquí un placer el placer es mío y bueno estar muy atentos porque Patri está preparando cosas muy chulas lo iremos poniendo en redes sociales la podéis seguir yo aquí debajo en la descripción de YouTube iré poniendo información para que la podáis seguir y podáis pues eso ver cómo es su día a día ver cómo normaliza su situación y sobre todo contagiaros de esa energía y de esa ilusión que tiene que tiene Patri y de ese agradecimiento que tiene frente a la vida así que muchísimas gracias gracias por la hora casi 84 horas ¿cuánto estás? de esa energía y por la hora no 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 ¡Gracias!